Agua 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 Agua, te andas solo, sin ti es tan imposible poder vivir. Ríos, lagos, mares, son las montañas de Dios para compartir. Campos y ciudades, disfrutan el campanecerco dentro del mar. Un poco de agua limpia, un poco de agua fresca para la segunda vitalidad. Y cuando se quiera la tierra, se vea con impaciencia que el aguacero va a llegar. Allá viene el aguacero y el campesito contento sabe que por pronto habrá cosechas y que harán que se emprendo. Allá viene el aguacero y en las ciudades sin juegos la gente prepara que sus paraguas puedan besar. P Famasas La tierra, la tierra y en las ciudades sin juegos la gente prepara que su 내�c Kinder. Allá viene el aguacero y en las ciudades sin juegos la gente prepara que sus paraguas puedan besar. Y cuando se quiera la tierra, se quiera un ambiente di업 futuro. Son las montañas que el aguacero y en las ciudades sin juegos la gente prepara que sus paraguas tengan besar. ¡Aplausos para Alicia! ¡A Alicia Zona!